Infecciones respiratorias y enfermedades en la piel son unas de las patologías detectadas en la comunidad yupa, afectada por la emergencia registrada en el municipio de Bosconia. Bueno, dale gracias a Dios a punto, Chimnar, Yupa, Picachitar, Bosconia, Utca, Preperyupa, Serranía, Perijairoca, Mencue, Becerril, Socorpa. Nosotros como empresa prestadora de servicios de salud hemos llegado al corazón de Bosconia, a donde hay la emergencia, no solamente de nuestros afiliados, sino de la población entera. Estamos prestándole un servicio en salud, estamos trayéndole unos pequeños víveres que recogimos con la ayuda de muchos aliados que tenemos, como proveedores, el resguardo Iroca, que también se puso la mano en el corazón, en nombre de Javier Clavijo, de la EPS, Pedro Vázquez. Nosotros estamos haciendo un trabajo unificado para traerles una nueva esperanza, como creo que es que se llama nueva esperanza esta invasión, la cual hoy es víctima de una empresa que no planificó un área para reservar la vida humana, sino para otros fines, que de pronto hoy agobia a esta invasión, donde ahí tenemos nuestros hermanos Yupa y Iroca. Yo soy Yupa, por eso estoy aquí, no vengo a politiquear, vengo a ver la necesidad. Y hoy estamos prestándole atención odontológica, consulta externa, exámenes, y aquí vamos a estar hasta que Dios nos dé la oportunidad. No nos vamos a ir miguitiando, aquí vamos a estar siempre y para siempre, Usakawi, en el corazón de Bosconia, de encabeza de su gerente, Davidson Restrepo, el equipo de trabajo, la doctora Ivette, la doctora Dennis, María Elena, la ingeniera. Aquí estamos con las autoridades que están ahorita mismo pasando esta necesidad. Hubo un niño, víctima fatal, que se lo llevó al agua. El Estado colombiano debe recompensar esto. Hoy, según viene el presidente Gustavo Petro, a quien nosotros le dimos la confianza, el cambio. Él tiró un lema que decía, Colombia potencia de vida. Entonces, esa potencia de vida la queremos ver reflejada en que el presidente decrete ya a Bosconia como emergencia nacional y que todos los entes del control vengan y hagan las respectivas, lo que deban hacer. Eso lo digo como líder del pueblo Yupa, más que como gerente, como un líder de la serranía del recuerdo del Perijá. Nuestros hermanos que están aquí, están aquí por la guerra que agobió al país en el año 2008, 2004. Póngale usted la época de los paramilitares, donde muchos líderes confrendamos la vida para poder seguir en los resguardos. Dusacau y IPS se encuentran en el lugar realizando una jornada de salud. Desde el lunes estamos haciendo presencia en Bosconia, atendiendo a toda esta población Yupa, trayéndole médicos, trayéndole medicamentos, trayendo odontología, trayendo toda esa parte del componente psicosocial con psicóloga, trabajo social. Y aquí estaremos hasta que cese esta ola invernal, prestándole la atención por parte de la IPS Dusacavi. Hemos encontrado con muchas infecciones respiratorias, obvio por la parte de los cambios climáticos, pero también tenemos muchos pacientes que han sido afectados, muchas lesiones en piel. Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran generan todo este tipo de patologías y por ende pues llegamos a las patologías gastrointestinales, como es la EDA, todas las gastroenteritis infecciosas, virales y más que todo son respiratorios. La parte que más nos afectó a nosotros, a la comunidad y al barrio Nueve Esperanza, fue la parte donde Yuma construyó su doble calzada, porque todo el desagüero cogía para el barrio. Por eso es que nosotros nos endundamos, fue la mayor parte y dificultad que ellos no midieron, que tenían que hacer una sequía más grande, más amplia, para que pasara todo el agua que querían ellos que pasara por esa sequía. Entonces por eso queremos que Yuma nos responda a nosotros también, porque mire, es una vida. Si fuera su hijo, ¿cómo se sintiera usted? Pero como es de nosotros, no dice nada, no señor, por favor, justicia.